¿Qué pasa mi gente chicos y chicas? Sean nuevamente bienvenidos a mi canal Soy Vicegret y esto es Smash Legend Chicos, hoy día vamos a hacer un video Diferente, hoy día vamos a hacer un video Recibiendo Recompensas Así le vamos a llamar Porque tengo 43 recompensas ahí De las cuales no he cobrado Y las voy a cobrar ahora, aprovechando que tengo Déjame bajar un poquito Aprovechando que tengo Aquí tienda Me quedan 5 días para Recibir recompensas sin ver el video Incluso estuve O sea, abrí como unos 10 cofres Más o menos, antes Y tuve un drama con la grabación Así que perdí como todo eso Pero ahora no tenemos ningún drama Ya chicos, vamos a empezar Vamos a empezar a cobrar lo que son estos cofres Y los vamos a asaltar Porque como son muchos Vamos a intentar recibirlos todos Al tiro no Ya, bien Tengo 5.000 monedas Excelente Y aquí tenemos 5 más Estos me pueden dar como el El despertar completo del personaje Bien Creo que ese personaje ya lo tenía Bien Yo lo que quiero es de la Es de la ¿Cómo se llama esta? De la De esta De la De esta, de la que tengo aquí Incluso creo que saque uno No, no se va a ninguna Porque Porque es muy chistoso jugarlo Bloquear, por ejemplo En el último momento Junto cuando me van a pegar Y bloquear Y bloquear Cada vez Es muy chido Es muy chistoso Incluso ha abierto más de 38 cajas Incluso aquí va a abrir 5 cajas más Esto ya haremos Como 15 ya Bien Bien, vamos Tenemos 5.000 monedas más 5 gemitas Eh, no Vamos a cobrar primero esto Acá No Se hace aquí Bien Así como vamos Agarrando los ¿Cómo se llama esto? Agarrando los Eh, los de acá La recompensa Nos van a seguir dando Cajita El tema es que Nos van a seguir dando Más cosas Bien, bien, bien Y ni siquiera tengo Ese personaje Pero, pero bien Los voy Los voy juntando Para más adelante 5 gemitas más 5.000 pesitos No me pueden dar El despertar completo Eso es cierto Es que yo una vez Abrí unos de estos cofres Y me dieron como Una de estas cositas Del despertar Tengo para comprarme Un personaje Porque como verán Vamos a retroceder Eh, aquí en la Tienda Como verán Eh Leyendas Subieron los precios De todas las leyendas Incluso Incluso Este estaba en el pase De batalla pasado En el pase En el match Pase Pase Smatch Pasado Y No Está en el de ahora No, en el pasado Y este también Tuvieron una skin En el pasado Creo Lo siento No soy tan entendido O sea Tan entendido En el tema Incluso este Se parece Al Chappie Del O sea Al Chappie Perdón Al Patfinger Del 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 Apex Del Apex Legion Ya Vamos a seguir Abriendo Cosas Después voy a cobrar Eso La verdad es que yo quiero Al pato Quiero el pato Que junta Como Como el poder Y se transforma Como Como en un mono gigante La verdad es que quiero Al pato Vamos a cobrar aquí Lo que tenemos Llega un punto En el que si tú tienes Por ejemplo Lo tienes en nivel 7 Pero tienes para subirlo A nivel 15 Que es el máximo Ya no te deja Tenerlo como acompañante aquí A pesar de que tú No lo tengas En el nivel 15 Estaremos abriendo Más de Más de 30 cajas ya Para ponerle título al video Vamos a ir cobrando rápido Para que no nos quede un video Tan largo Bien Vamos a cobrar eso al tiro Bien Tengo Demasiadas monedas Yo creo que después Más de alguno Alcanzo a Ahí me pidió Cambiar el personaje Lo vamos a cambiar Por No puedo cambiarlo Por uno que no tenga Ya por este Que le queda poquito En realidad Sigámosle 5 gemitas Más 5 gemitas 10 gemitas Bien 5 mil pesitos más 5 cajitas más Bien 6 horitas Tendremos para el máximo Pero igual Lo voy a cobrar Bien 5 mil moneditas No sé por qué Eran tantas recompensas Mira Ahí me dieron uno Del kaiser Me dieron 500 ¿Por qué me dieron 500? O sea Me dieron la piedra Ah Yo ya tenía la piedra esa El despertar de ese Por eso me lo Me lo reembolsaron Un vigoroso Te da el 15% Bien Justo del que yo necesito O sea Del que estoy jugando En realidad Ahí está El máximo otra vez Vamos Gatito Todavía nos quedan 39 recompensas Wey Nos va a quedar Un video Larguísimo Solamente abriendo cosas Ese pato Quero yo 12 horas Llegaríamos A los 100 mil De oro Yo creo que sí Cierto De más Yo creo que Sobrado Llegamos Bien Se me olvida Que hay que tocar La caja Para que se abra Y no se abre Sol Tenemos 78 mil Bien Señoritas No, no, no Vamos a cobrar Primero Eso Hoy cobré Y hoy mismo Lo voy a gastar Ey Ey 2 horitas Ahí ya tenemos 3 horitas Tenemos 7 horitas más Vamos a cobrar Después voy a cobrar Los cofrecitos O sea Los cofrecitos Las copas Bien Bien Que no, si ahorita Completamos las 12 Cobramos 5 cajitas más ¿Cuántas llevaremos? Ya llevaremos Llevaremos como 50 cajas Oh, están bajando La recompensa No mames Cabrón 6 horitas más Bien Bien Bueno Creo que no No tengo el personaje Pero Pero bien Tener esas cosas Porque ya después Es difícil que te salgan Empezamos con las recompensas Normales Creo 12 horas Tengo Para cobrar Esta Estamos llegando A los 100.000 Señores Vamos a abrir La cajita al tiro Cuando haya Que cobrar Horas Como hora Vamos a ir A acá Hubiese estado Chido tener Ese por dos Del De los De los puntos De estos Llegamos Llegamos A los 100.000 Monedas Ya me empezaron A dar De una cajita No Tengo que ir A cobrar Lo que ya tengo Acá Ay no Otra vez Tengo al máximo El gato Yo creo que me va a tener Que comprar un personaje Así a la rápida Sí Ah no Tengo más Más gente aquí Ese Que también es súper chido Me recuerda No sé si han jugado Alguna vez El Super Smash Bros Pero era antiguo Porque el otro Se llama Super Smash Bros No Super Smash Bros Brown Y ya Ese es de De La Nintendo Switch Y había un personaje Que era el Donkey Kong Que era súper chido Porque ese como que Cargaba El golpe Y pegaba Seguimos Son cinco cofres Bien Bien Mil quinientos pesitos más Una cajita Ay que me quedó largo el video Solamente abriendo Abriendo cosas No sabía que tenía tantas cosas Bien Ese personaje ya lo tenía Estas son las cosas Que me interesan En realidad Bien ¿Y dónde están los cofres grandes? Bien No tengo que ir a cobrar el Excelente Más horas Más monedas Más horas Más cajas Empezan a bajar la recompensa Para acá Ya no es lo mismo Mi vieja mula Ya no era lo que Ya no es lo que era Bien ¿De qué personaje era? No lo he jugado nunca En realidad Pero bien Ese se me imagina El Chao El primer icono que salió Es como el Chao del 8 O no En vez de llamarse ali Debería llamarse el Chao Dos horas Cinco mil monedas Seis horas Tengo que ir a cobrar Estaba al máximo Superamos los Cien mil hace rato Y creo que Nos quedan hartas recompensas Todavía No vi Veintitrés recompensas Todavía Así que Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos cobrando todo Vamos digeriendo todo rápido Nomás Bien 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 Ah ya no salió Ah no 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 salió uno repetido Así que no había salido uno repetido Bien O sea Aumenta el 15% Yo sé que este personaje Es súper poderoso Cuando hace el combo completo Pero Pero es difícil Que haga el combo completo Yo lo conté A cada rato Vamos a recibir Bien Bien Cinco cajitas más Bien Mil quinientos pesitos Dos mil O sea Dos mil horas Dos horitas Seis horitas más Mil quinientos Otra caja De ese personaje Necesito yo Vamos a cobrar Porque ese personaje Es como que lo tengo Así al máximo Lo tengo incluso Con este Con este pase premium Individual de personaje No sé cómo llamarle Que te dan una skin Y todo el tema Ahí están las recompensas Buenas Por favor Nos quedan 15 cosas Que recibir 14 13 O sea 14 todavía 14 13 12 No lo voy a decir 10 9 Oye ¿Por qué no No descuentan Los que son Por ver videos? Sí No descuentas Bien Más vida Ok Ok doki Cofrecito Cofrecito El video se va a llamar Me pasé Bueno Llevo 15 minutos Al final voy a decir El número total Vamos a decir Un personaje nuevo No lo tenemos Bien Y justo Y justo Nos dio Uno del personaje Tenía que ser así ¿O no? Ah sí Tenía que ser uno así Yo vi que este personaje Es súper bueno O ¿O será que No suele salir mucho? Entonces No sabes Cómo confiarlo No suele salir No suele salir Vale bro Cómo paso Bien 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 Doce horas Ah no Tienes que borrar Esta al máximo Voy a aprovechar de subir Este por si Por si me gusta Porque cada vez Que consigo un personaje Lo pruebo Lo pruebo Y bueno Al principio Siempre te tira Como unas 5 batallas Con bot Así que es como especial Para probar los personajes Ya después Te empiezas a lanzar Con personas nuevamente 1500 pesitos Estamos casi Con las recompensas Señores Señoras y señores 2000 monedas 4 horas ¿Cuánto tengo aquí? Estoy casi listo Igual los voy a cobrar Excelente Estamos casi listo Y vamos a cobrar Los logros Que faltaron Por canjear Buah Bien Tenemos 12 regalos Más O sea 12 cosas Que cobrar Más Creo que está Completo Si Estaba esperando Este día En realidad Todos los días Veía que avanzaba Avanzaba Y no habría nada ¿Para qué? Para que ustedes Lo vieran Así que Si quieren No se olviden De dejar su like De suscribirse Si no están suscritos Lo voy a volver a decir Cuando terminemos Este video Y Dejarme en la caja De los comentarios Para ver si ustedes Hacen lo mismo Yo no lo hago Yo lo hice por ustedes En realidad Señorita Estamos completos Ya Ahora si veo difícil Que lleguemos A las 200 mil monedas En realidad Si ya estamos Casi terminando Ya ¿Qué iba a hacer yo? Aquí Fuera del tiro Este Le estoy dando Todos los puntos A un personaje Que ni siquiera Si se voy a ocupar Pero no importa Espero que valga la pena Y hay que aprovechar Que no tengo Los Los videos Habilitados Porque si no Esto no podría ser posible Esto Imposible Que fuera posible Obvio Que se unirán más Ya Ahora si estamos Estamos listos Pero si tenemos Que cobrar Esto también Esto si los puntos Los estoy juntando Los voy a juntar Porque Por esto Quiero Quiero comprar la skin La verdad es que El personaje No lo tengo Pero siento que Es una skin Que más adelante No voy a poder obtener Todavía me quedan 24 días Y Más de la mitad Será un desafío Más adelante Comentaremos Para ver si alcanzamos A lograrlo Mira tengo otro cofrecito aquí ¿Y estos que son? Ya Y 300 monedas Ya no me queda nada Ya Bueno chicos Ya no me queda nada Cobramos un montón De recompensas No sé cuántos cofres Habremos abrido Yo creo que como Unos 70 80 cofres Así Fuera de broma Es lo más seguro Y dinero Yo creo que tenía Como 3000 pesos Y ahora tengo 167 mil Y Y me faltan Poquitas gemas Para poder hacerme Un clan ¿Ya? Ahora chicos Si quieren que me haga un clan Me lo comenten también En la cajita de los comentarios Son bienvenidos Pueden decir lo que quieran O sea No lo que quieran Porque Igual el moderador De los comentarios Lo va a moderar Y me va a mandar La notificación XD Ya chicos Cualquier cosa Que necesiten En la caja de comentarios También nuevamente Ya no se olviden De dejar un like Un suscribirse Si un suscribirse Y si quieren Comparten el video Con Con sus amigos Su gente Ahí Al apoyo Ya Y Y bueno El video Se va a llamar Estuve 20 minutos 21 minutos Recibiendo recompensas De Del Smash Legend Smash Legend Bueno chicos Ya que estén muy bien Bendiciones Cuídense mucho Nos vemos otro día Y Que yo los proteja Chau